Bienvenidos a navajasycuchillos.com en México. Tenemos aquí otro ejemplar de la marca excepcional italiana Lion Steel. Ya nos hemos traído estas navajitas que salieron hace algún tiempo con algunas innovaciones. Es el modelo Rock, que viene en diferentes colores, con mango de, en este caso es una empuñadura de aluminio, en color rojo, está muy bonita, es un tono bastante agradable. Viene también en negro, en anaranjado y tienen también las versiones en damasco y de, con mango de, de titanio. Aquí lo que se, lo que sobresale de esta navaja son dos que tres cositas interesantes. Ellos utilizan la tecnología en la que no existe una unión entre la parte frontal y trasera del cuerpo de la navaja con tornillos. Es decir, ellos toman un, un bloque de titanio, de fibra de carbono, de aluminio, del material que sea, y lo maquinan hasta hacer una sola pieza. Es como si fuera una escultura. Todo este mango es una sola pieza. Esta parte de aquí, el flipper, para abrirla de esta manera, con una hoja en acero de alta gama M390 de metalurgia de polvo, que es de lo mejor que hay, con un acabado satinado bastante bonito, diseñado por moleta. Aquí podemos ver, moleta Pensato Michel, que es el que hace la mayoría de los diseños para esta marca italiana. El acero M390, modelo ROC. Otras de las, de las innovaciones que tienen estas navajas es el, el rotoblock. Es este botón que tenemos aquí circular. Le damos vuelta. Ahí. ¿Y qué sucede? Que se bloquea el sistema de bloqueo. Entonces, cuando yo estoy utilizando la navaja, ya no hay manera de que accidentalmente lo empuje de esta manera, para que se desactive. Entonces, es una adición a la seguridad del uso de la navaja en uso prolongado. Y simplemente para desactivarlo, se le da la vuelta de regreso y ya tengo la posibilidad de cerrar la navaja. Es una navaja de tamaño mediano grande, con muy buena ergonomía, muy cómoda. Ahí está, lo pueden ver. Y además, la otra innovación que tiene es estas navajas, el clip para colocarse en la bolsa del pantalón, se esconde o se retrae cuando la navaja está en uso. Con este botón que tenemos aquí, podemos ver cómo funciona la navaja. Entonces, hace uno esto, se la coloca en la bolsa del pantalón, y en el momento en que la saca uno para usarse, el clip queda escondido. ¿Cuál es la ventaja? La comodidad. No tenemos un clip que nos esté durante el uso, aquí dañando la mano, y que con el uso prolongado se puede volver algo, digamos, causarnos fatiga e incluso dolor. Una excelente navaja, disponible en navajasycuchillos.com. Muchas gracias.